señores mientras llega el 2021 mire lo que nos trajo el 2020 la sexta programada para hoy donde virginia tech a ganar el conjunto de tsu es a más ese juego de tsu a más el juego de kansas state también tenemos el conjunto de alabama a ganar nortesa a más y el conjunto de north carolina a ganar a este si usted lo dio a juego es a más ese juego de tsu a más si era más de 64 y alabama a ganar vamos con la tripleta la tripleta para hoy el conjunto de tsu a más kansas state a más y alabama a ganar continuamos el palet señores north texas a más de 74 y north carolina a ganar en el día de hoy y el directo el directo programado para hoy el súper directo que tenemos para todos ustedes virginia tech a ganar a ganar este conjunto virginia tech para seguir derrotando a duke que ha tenido una campaña pésima bueno la dama de los gurús señores charlotte en el fútbol colegial a ganar en el día de hoy y usted me quería decir algo del béisbol pero el béisbol de la grandeza liga ocurrió algo extraño como está el 2020 ningún equipo de la central tanto la nacional como la liga americana cruzaron en la central de la liga nacional se fue minnesota se fue white socks y se fue el equipo de calibert en la central de la liga nacional se fueron los cuts se fueron se fue san luis se fue cincinnati se fue el equipo de milwaukee señores siete conjuntos de la central clasificaron para los playoff y ninguno pasaron a la segunda ronda hay que decir que fue la como tú mencionas la división el 1 2 1 2 1 2 1 2 de cada división cruzaron la división señores en el oeste de la liga nacional doy el san diego cruzaron en el este atlanta miami pasaron en la liga americana atlanta yankee que quedaron 1 2 en el este cruzaron y en el oeste que quedaron 1 2 houston y también pasaron a la final crece que los 12 vamos a ver porque ya la semana que viene cuando volvamos al sábado al final si tampa y yankee con el suyo yankees estoy con usted sí y houston houston y bueno entonces la liga nacional atlanta miami los bravos y en el oeste san diego doyels el poderoso equipo de los doyels no hay forma señores de que uno se vaya en contra de los doyels mira hubo hoy una pequeña controversia porque el manager sacó en el último juego con el juego ya 3 a 0 no trajo a kelly jansen sino que trajo a bruce graterol el venezolano señor novato venezolano que tira 100 millas y fue quien cerró el partido señores para rafael félix estuvo los controles yo merturbí y a un placer la cita es el próximo lunes 4 30 de la tarde los guruses despido deportes la cita es el próximo lunes 5